En la provincia de Concepción, y pegado a la costa del Ousiaano o Pacífico, nos encontramos a la ciudad de Talcahuano. Allí tiene su sede el equipo chileno del Huachipato Fútbol Club. Fue fundado el 7 de junio de 1947 y en la actualidad juega en la Primera División de Chile. El club disputa sus partidos como local, en el Estadio Huachipato Capacero, ubicado en el sector Las Higueras de la Comuna de Talcahuano, y posee una capacidad para 10.022 espectadores. Es uno de los pocos equipos chilenos que poseen un estadio propio. El estadio tiene un estilo típicamente británico. Huachipato es uno de los seis equipos de ciudades distintas a Santiago, en ganar algún título de Primera División. Concretamente conseguió sus dos títulos de Liga en 1974 y el clausura de 2012. Es, además, el único equipo de la región del Bio-O-Bio en conseguir dicho campeonato. Registra además un título de segunda división y dos campeonatos regionales. Sus rivales tradicionales históricos han sido Naval, con el cual protagonizaba el clásico chorero, el deportes Concepción, Fernández Vial y Universidad de Concepción. De todos esos clásicos rivales, solo este último se enfrenta profesionalmente a Huachipato en la actualidad. El significado de la palabra Huachipato es desconocida para una gran cantidad de personas, y es una de las mayores incógnitas que existen en torno al campeón del sur de Chile. El término, que fue ocupado para bautizar a la planta siderúrgica ubicada en Talcahuano, tiene origen mapuche y significa trampa para cazar aves. 1974, un año que para muchos hinchas acereros, jamás saldrá de sus corazones. Huachipato se convierte en el primer equipo sureño, en ser campeón de la primera división del fútbol chileno y lo hizo bajo la dirección técnica de Pedro Morales, algo que hasta a la fecha, ningún otro equipo del sur ha podido lograr, razón por la cual, se denomina al equipo negri-azul, como el campeón del sur. En 2012 se alzaron con su segundo título venciendo en una final a dos partidos, por penaltis a la Unión Española. Hasta la fecha de 2017, han tenido dos participaciones en la Copa de Libertadores y tres en la Copa Sudamericana. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.